Yo creo que, lo he dicho muchas veces, que a la política, a la institucional, pero en general, una o una viene llorada de casa. Creo que contra nosotras vale todo. Pero, insisto, yo vengo llorada de casa, pero no sé si alguien me puede poner un ejemplo de un escrache que haya durado más de unas horas. Lo que está ocurriendo en las puertas de mi casa es otra cosa. Los escraches son movilizaciones puntuales que están avaladas por la judicatura de nuestro país como una forma de protesta legítima. Puede ser desagradable, puede merecer sanción o censura social, pero es una forma de protesta legítima. Creo que nadie me puede poner un ejemplo de escrache que dure más de unas horas. Lo que está pasando en las puertas de mi casa va por la semana 11. Entonces, creo que es difícil, creo que es hasta... ¿Le trastoca su día a día? Es decir, lo lleva muy mal. Me vengo llorada de casa. Me vengo llorada de casa. Pero quiero dejar claro que la forma de protesta social que los afectados y las afectadas por la hipoteca han utilizado en este país para reivindicar una ley de vivienda justa no tiene nada que ver con lo que está pasando a las puertas de mi casa. Gracias. Gracias. Gracias.